Hey buenas gente, aquí estamos en una nueva serie en cooperativo con el gatillo 97 Hola Y vamos a empezar un mapa de aventuras que he visto en el foro de minecraft Os pondré el link en la descripción, abajo Y bueno, las normas y todo eso venían en un documento de texto, en un documento de texto en el blog de notas Es un problemilla eso Pero bueno, hemos visto en este cofre que hay dos libros, uno que son las normas y la historia, así que no hay problema Vamos a empezar Hemos empezado aquí, en este cuadrado, como no, en minecraft Y vamos a empezar gato Vale Duerme antes de empezar Bienvenidos a Salamandra Ah, y se me olvidaba que el mapa se llama Salamandra Pondré el nick también en la descripción Y parece bueno, he visto el trailer y todo Y parece bueno Mapa creado por Dexter11 y Midefos Colaboración de Oni303x y el Chucky Pepe Por data, si empiezas con creativo, quítatelo, lee lo del cofre y sigue la gruta Yo leo las normas y tu lees la historia Gato Espera, espera, ¿qué más? ¿Eh? ¿Que qué tiene más texto? ¿Cómo? ¿Que qué tiene más texto? Pues yo que sé, da igual Venga Normas, jugar en pacífico Estamos jugando creo que en fácil Vamos a ver Estamos jugando en fácil Yo estoy jugando en normal, en pacífico, ya está Ya, pero es que tenemos que cambiar el server entero ¿Qué hago? En fácil, en fácil y ya está, en fácil Lo dejamos en fácil, no pasa nada Segunda, no romper ningún bloque Tercera, pasarte el mapa en oscuro En oscuro será en... Pero en oscuro... no entiendo ¿De noche? Bueno, pues hacemos de noche la primera noche y punto Da igual Yo duermo Eh... Cuarta, usar el too many O derivados solo para hacer de noche Cuando se te indique Quinta, no quitar antorchas, ni cuadros, ni carteles, nada de nada A no ser que se te indique Sexta, solo puedes romper... No, solo puedes poner palancas en bloques de oro Una vez colocado correctamente, no la puedes quitar Anda, eso es como en el... en el... en Zombie Genesis Sí Eh... séptima, tirar solo... En las placas de presión lo indicado Eh... octava, postear sobre qué tal te ha parecido... bueno, eso es... Superficial Y si encuentras algún bug, o algo, indícalo Lo más importante, pásatelo bien Perfecto Y venga, lee la historia, que nos vamos Leo la historia Él es un joven explorador que perdía a sus padres a los 12 años Su padre era un famoso explorador Que pegaba todo el tiempo buscando... Tesoros Un día... Marchó hacia la jungla en busca de un tesoro del cual había hablado mucho Se trataba de los ojos... De Salamandra Mira, después de investigar durante mucho tiempo Llegas a la entrada de la gruta y acampas allí Aquí No, allí pone, pon allí Y ya está Sí, no pone nada más Toma, te la doy Dame el libro, sí Yo me lo guardo, por si luego pasa algo Sí, porque yo soy un desastre Vale Vamos a poner una cama Y dormimos Vale A ver, la cama, la cama, la cama... aquí A ver, quita que la pongo Vamos a dormir No Venga, empezamos el mapa Llevas el escalómetro Sí, sí lo llevo, llevamos 4 minutos y medio Venga Venga, no me peguen más, anda Vale, vámonos Vámonos Prólogo La gruta Oh Adiós Yo me tiro también Wow Aquí hay lámparas de redstone, y que más Hay que leer Wow, eso ha dolido Ya me... me he quedado atrapado aquí Empezamos, empezamos bien Mmm, parece que no se puede mover esta puerta Tendré que buscar otra manera de abrirla Eh, una pluma Jope Con una pluma no hacemos nada Yo me la quedo por si acaso ¿Y que hacemos? ¿Para abrir la puerta? No veo ¿Qué hacemos para abrir la puerta? Ah, aquí Aquí... Tienes que lanzar la... la pluma aquí Ya voy un momento Justos de vídeo... Vamos ¿Dónde la lanzó? Aquí, ven aquí ¿Entiendes? Allí, voy para allá En este agujero ¿Latina? Ya has abierto la puerta Ahí está Vámonos allá Un momento ¡Para! El túnel se difurca en dos caminos Luz Vamos a dar luz ¿Aquí qué pone? Elige... Elige la respuesta correcta Si la ves... ¿Cuántos ojos tiene la salamandra? Dos, ¿no? Yo creo que sí, vamos Por ahí, por ahí no, que esas tres Por aquí, venga Salta y... y... y prueba suerte Bien, bien, ese ha adquirido Vuelve para allá Parece que... He acertado Eh... ¿Te puedo llamar, Tito? Sí, hombre, no pasa nada Parece que aún queda... Un vagón sin utilizarlo Hombre, ponemos dos Claro, cógete uno ¡Dios! Yo soy muy malo en esto Nooo, que bueno En que pones ahí la palanca y le das a esto ¡Arrea, arrea! ¡Sálgame, salgame! Toma, toma ¡Adiós! Una estación de vagonetas abandonada en este túnel La cosa se pone cada vez más extraña ¿Qué ha pasado? ¡Voy para allá! ¡Vamoooon! Ay, va que... Que locura ¿Qué es esto? Oye, he muerto ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Yo que sé... De la vagoneta me he caído Es que ahí te tienes que quitar Que es que hay agua A ver, lo ha dicho Espera, que voy para allá Que bueno, están mal los controles Llego en un libro Yo creo que es el tuyo El que yo he leído antes A ver... Voy para allá ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué muero? ¿Por qué muero? ¡Ah! Voy para allá ¿Y mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Los libros? No sé, yo tengo un libro Claro, tonto Es que has dejado ahí la vagoneta Tienes que quitarla Eres tonto Venga ¡Au! ¡Dios mío! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué golpe me he dado! ¡No siento las piernas! ¡Oh, Dios mío! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¡Vamos! Y empieza a tener sueño Anda, mira qué suerte ¡Una cama! Si antes lo digo Me cago en la masa Recuerda, puedes usar las camas para guardar la posición en caso de dormir De morir, de morir Aquí hay discos de música Recuerda que puedes hacer De noche con el Too Many Para poder dormir Y ahí, ahí, ahí Pues vamos a poner un Discos de música Vamos a poner uno No se ve ¡Vamos! ¿Como suena, eh? ¿Como suena? ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Que musicota! ¡Bum, bum, 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 bum! Esta Esta... Esta esta mejor... Vamos a dormir así Voy a dejar aquí Vamos a dormir a dormir a dormir que musicota como revienta el altavoz si es verdad a ver vamos un poco donde? donde estas? madre mia esta sala es enorme y esta llena de lava lo peor que hay check point por que? no diga quita que voy pase uy la musica me esta roniendo quitala quitala ah ah no vale tido jope macho espera yo tengo el el tepeo aqui preparo vale vale no tepeame directamente porque ahi macho que ha pasado no 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 venga ahora que me lo paso entero no no te lo pases no creo que llegues no 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 ah no aquí me queda un cofre y pone un lever es una lever tengo el presagio de que me ayudará tengo el presentimiento mejor pues ahí pone el presagio tonto es que lo pone muy bien ah chico y donde pongo la dichosa lever ah ya ya se donde ya se donde te has ido es que me he ido un poco mas bien jope me te pego hasta a ti no 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 que te vas a caer a la lava y que hago pues saltar a ver no no he muerto me cago en todo la lever me la pongo en el creativo he perdido la lever donde esta la lever aquí yo no me puedo tpear eh a lo mejor no eres OP puede ser ya eres OP ah será para el checkpoint la lever no puede ser aquí no se abre nada que necesitamos un bloque de oro bueno Ruben nos vamos a ir despidiendo bueno chavales nos vamos despidiendo ya ha cumplido la hora y nos vemos en el siguiente video darle like favoritos y suscribiros si no lo estáis hasta luego adios 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 y adios